Hola chicos, el día de hoy regresaremos de limpiadores nocturnos a limpiar la casa que era cochina y diabólica todavía Y eso es porque nos faltaron conseguir dos finales Entonces tengo que ser la mejor limpiadora nocturna de toda la historia Y ningún demonio me va a detener de mi objetivo Al menos que me persiga, pero no creo que eso llegue a pasar ¡Ale viene! Así que no olvides suscribirte y dejar tu like o él te va a perseguir Síguenos en Instagram y comencemos con el sufrimiento Hola chicos, yo soy Lady y estamos aquí en un nuevo video para el canal Y probablemente ya reconocieron este juego y así es Y me van a decir, Lady, ¿pero qué haces en este juego? Si tú ya habías entrado, habías limpiado esa casa Pero es que tengo que ser la mejor limpiadora nocturna de toda la historia Y nos faltaron conseguir dos finales No lo había recordado y empecé a ver comentarios que me decían Lady, de esta forma se consiguen los otros finales Y yo, es cierto, lo había olvidado Así que estamos aquí para ser los mejores limpiadores nocturnos Conseguir todos los finales sin que ningún monstruo horrible, feo, wachiturronaco Nos detenga de esta misión Aparte, ahora estamos viendo un juego con gráficos Full HD 4K, ¿ok? Entonces, pues va a estar diferente, va a estar diferente Entonces ¡Ay! No me acuerdo Ese es el monstruo wachiturronaco feo que les digo que no nos va a detener de nuestra misión, ¿ok? Entonces, primero vamos a comenzar Y aquí tengo un comentario de Leonardo Que me dice el cómo conseguir los dos finales que me faltaron Así que pues, le digo, vamos a ser los mejores limpiadores del mundo mundial Del mundo mundial Así que, no, sigo sin entender por qué seguimos Hay ruidos raros Hay ruidos raros Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo ¿Hola? ¡Ay, no! ¡Ay! Es que qué asco Qué puerquero dejaron aquí La gente no sabe hacer del baño bien ¿Y? ¡Ay! Se abrió aquí Hay ruidos ¡Hay ruidos! ¡Vamos a morir todos! Sigue la sala Es que ve Qué gente invitan a sus fiestas también No la chingan, ¿eh? Vean, se ve súper diferente el juego, ¿eh? De que con estos gráficos ¡Uff! ¡Uff! Buen pedo te va a sacar un susto, ¿eh? No, un susto te va a sacar un buen pedo Porque hay ruidos raros ¡Ay! Me va a salir el chamuco ¡Ay! ¡Ay! Los voy a matar Full HD 4K Full HD 4K Hola, ¿qué quieres? Que le valga madres a usted La mupa Mira, te voy a pegar, ¿eh, cabrón? Ey, no te pongas a limpiar Esa amenaza Te voy a pegar ¡Ay! A ver ¿De aquí es donde están tocando? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Ay! Oigan, están tocando, están tocando No hay nadie aquí, hijo de la chingada No hay nadie Estoy bien No, no estoy bien No estoy bien ¡Qué cabronazo! Río para no llorar, se los juro Pinches gentes cabronas ¿Cómo se les ocurre hacer semejante pendejada de ritual? Y luego mandarme a hablar ¡Ay, no! Denme un respiro, por favor Denme un respiro Susto tras susto tras susto Espéreme Ay, oigan Oigan, si lo actualizaron, ¿verdad? Si que lo actualizaron Y tienes muchos jumpscares nuevos No manches Ya me lo acabamos, ¿ok? Este final ya me lo acabamos Vean, son las 11.53 Casi las 12 A las 12 sale el diablo, ¿eh? A las 12 ¡Vean! Les dije Es que yo les dije Ok, chicos Entonces ya tenemos todo Y pues nos habían dicho que no limpiáramos el ritual Pues me voy a ir Me voy a marchar Yo de aquí ya me voy Porque aquí esto está demoniado ¿Qué me voy a morir de un empato yo? Porque aquí está muy feo esta cosa ahí Entonces ¡Ay! Bye conchetumare Boruro feo Adiós Excelente Desesperaste la tarea y pudiste sobrevivir Finalizado 1 Hasta la próxima Tenemos que desbloquear todas las puertas Pero solo le vamos a limpiar el ritual Y nos vamos a ir Es lo único que vamos a hacer, ¿ok? Entonces ya no vamos a limpiar nada de este cochinero De este puerquero que hay aquí No, no, no Así que Aquí está el esquizofrénico ¿What? Abrimos aquí Y ¡Ya no me salió Jusker! Agarramos la llave ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola feo! ¡Hola estúpida! ¡Jejeje! ¡Feo! ¡Ay! Ok, aquí vuelve a salir este feo, ¿eh? Preparados ¡Ay! ¡Otra vez me asustó el estúpido! Miren Miren Desde aquí veo, ¿eh? Desde aquí veo lo... Diabólico Ok ¿Y aquí qué dice? Ay, cabrón Oigo voces Completar el ritual Me hizo libre Oigo voces Oigo voces ¡Ay no! ¡La esquizofrenia! ¿Qué pedo? Entonces vamos a limpiar esto No lo hagan en casa, ¿eh? No lo hagan en casa Yo no quiero hacerlo Lo hago por el final, ¿ok? ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, oigan, esto no... ¡Open! Oigan, esto no salía así antes Ya la cagué, ¿verdad? Dios mío, señor Salmoni Hola, señor En nombre sea de Dios Dios te bendiga ¿Sabes qué pasa? Tú necesitas a Jesucristo Vámonos Ya la cagamos ¡Ay, cabrón! Es su culpa, estúpido Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Adiós, yo me marcho Me voy ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No, no, no, no! ¡Pinche Leonardo! ¿Por qué nunca me dijiste que estoy basada? Me venía ¡Ay, no! ¡Leonardo! ¿Por qué no me dijiste que venía? ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mete! ¡Mete, nitro! ¡Mete, nitro! ¡Chinga, chinga, chinga! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! A mí nunca me dijeron Él no se movía antes Déjenme verlo más de cerquita Y está hablando, eh Está haciendo cosas raras Vámonos ya, vámonos ya El cobarde que no sobrevivió ¿Cómo que no sobreviví? No completaste la tarea También moriste Finalizado cuatro Pero ya Ya ahora somos las mejores limpiadoras del mundo Aunque, aunque, o sea, no Ignoren esto que dice aquí O sea, no, no, no Somos las mejores limpiadoras del mundo Y ningún monstruo Nos va a detener De esto No me toquen No me toquen Entonces, bueno Espero que les haya gustado el video de hoy Espero que no se haya sacado Un pedo de susto O bueno, un poquito Nada más, un poquito No mucho, ¿ok? Entonces, nos vemos En el próximo video ¡Adiós! 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 Gracias.